¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Joni, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos con los mejores mazos para el desafío del Megamonje. Vamos a traer tres mazotes, tres mazotes que los tenemos por aquí, pero antes gente, déjenme recomendarles, bueno, un vídeo, una imagen que hemos sacado ayer por aquí en el vídeo, de cuatro cartas chicos con sus nuevas habilidades, ya lo iremos viendo. Pásense por aquí, que ya está saliendo pequeña información a cuenta gotas de la actualización de junio, lo tienen todo por aquí arriba chicos, también les pido un pedazo de like por ahí y suscríbanse que me apoyan demasiado. Y ahora sí chicos, venimos con los mazos, en este caso son tres mazos, les voy a dar un cuarto, pero son tres realmente. Tenemos este primer mazo, gente, que sería príncipe con ejército de esqueletos, lápida, los tres dragones, vale, en este, bueno, un ave, el ave del infierno, y el dragón infernal y el eléctrico, vale, veneno y sapi. Luego, como segundo, tenemos este que está funcionando también bastante bien, está segundo un winray de todo el desafío, bárbaros de élite con eléctrico infernal, esqueletos de uno, espíritu sanador, curandera, bruja nocturna y furia. Un mazo que cicla muy rápido, cuidado con este mazo, que va sin hechizo fuerte, pero te la puede liar en cualquier momento, gente. Y este es el que vamos a usar nosotros en el desafío, vale, tenemos príncipe con el eléctrico, tenemos en este caso la fénix, los sapi, lanzafuegos, guardia, veneno y lápida, vale. La lanzafuegos, nunca tirarla por la línea que va el monje, si no te la defiende muy fácil, vale, siempre por la otra, o para acompañar a tu propio monje, o simplemente para que el rival gaste la habilidad con el monje, vale. El primer mazo en winray, gente, va el mismo mazo, pero quitando los guardias por el ejército de esqueletos y la lanzafuegos por furia, también va muy bien, es un gran mazo, pero nosotros lo vamos a jugar con este por aquí, vale. Así que chicos, ya saben, dejen un pedazo de like, suscríbanse y nos vamos con la primera, creo que tenemos el mazo por aquí, perfecto, vamos con ella, gente, vamos a por esas 10.200 fichas. Por cierto chicos, como digo, si no han visto la imagen que ha salido ayer de las cuatro cartas, que parece ser un larry, bueno, un esqueleto de uno, parece ser un bárbaro, un gigante noble y la lanzafuegos. Les recomiendo que la vean porque se viene, se viene ya la actualización por fin, vamos a jugar contra King, a ver que nos lleva por aquí, de momento podemos incluso tirar aquí la lanzafuegos, por qué no, porque de momento chicos no tendríamos ningún problema. Vamos a tirar por aquí la pequeña lápida y aquí no vamos a volvernos locos, vamos a tirar por aquí un venenito, a ver si el mini peca se muere por ahí y nos deja de liar parda, vale. Vamos a tirar el eléctrico, gente, eléctrico, ahí está, por qué, porque se muere nuestra pequeña lanzafuegillo y ahora tenemos que defender a lo que viene siendo la otra línea, vale. Vamos a tirar por aquí unos guardias, más que nada para distraer al infernal, madre mía que me ahogo, vale. Y de momento, bueno, nos hacen mil de daño los esqueletillos por ahí, eso he de reconocer que no me ha gustado nada, pero está bien, tampoco pasa nada. Y vamos con el príncipe y acá, madre mía, ¿de dónde saca el elixir si acabas de tirar Valkiria por la otra línea, amigo? Yo hay cosas que me pierdo, gente. Bueno, el eléctrico y el príncipe que hacen un buen daño por la otra línea, el monje que también llega a la torre y en este caso tenemos ya nuestra lápida para defender a su monje. A ver si hace falta algo más, si no lo dejaremos de esa manera, vale. Podemos incluso tirar por aquí un veneno, yo creo que un veneno y con el veneno vamos a defender tanto a la Valkiria como a la brujita, vale. Ok, ¿podemos tirar algo más? Sí, podemos tirar por aquí unos pequeños sapis, pero bueno, que nos comemos algo de daño y tampoco pasa nada. Acompañamos un poco al monje y vas a ir al noble yo por este lado. Amigo, tenemos sapis, no puede tirar un infernal ahí, porque te lo reiniciamos y se te lía, parza. Bueno, eso sí, ahí sí, es verdad que te lo compro un poco más, ¿no? Con el ejército, vaya carta el ejército, vaya carta el ejército de esqueletos, amigo. Bueno, tenemos nuestra fénix por ahí, nuestro pajarraco del demonio pegando duro. En este caso tiramos los guardias por aquí para el mini P.E.K.K.A. Ok, y de momento vamos ganando en la partida, hay que tener cuidado aún así, pero de momento vamos ganando. Gente, ¿qué es lo que importa? Vale, lanzafuegitos por aquí, perfecto, porque sabía que iba a tirar en este caso una Valkiria. Y si tiras la Valkiria, la lanzafuegos sí que va a ser súper, súper positiva. Vale, yo voy a tirar un veneno, gente, voy a tirar un veneno por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque podemos tirar ahora, en este caso, la habilidad del monje y la lanzafuegos, que está centrándose en todo el mundo, incluso en el monje, pues vamos matando todos los que hay por ahí, que no está nada mal. Vale, perfecto, la verdad que nos ha salido muy bien. Madre mía, este hombre que viene con todo, viene con su doble, Patricio, por ahí. Amigo, siento comentarte que eso no te va a servir para nada. Lo único que me vas a dar es elixir por un tubo, pero servirte lo que es servirte no va a servir para mucho. Bueno, tiramos por aquí nuestra fénix. Yo creo que podemos ir incluso a la central ahora, porque no sé de qué manera puede parar el compañero, el counter que se le viene por ahí. El counterpuss, que es grandísimo, ya se los digo. Bueno, lanzafuegos por esta línea y conseguimos ganar las tres coronas. Como ven, es un mazo muy bueno. Eso sí, siempre tengan cuidado con las lanzafuegos en la misma línea que el monje, ya que con la habilidad se las mata, aunque pueden llegar a activar, en este caso, hacer que el rival active antes su habilidad. Y así quizás puedes baitearle esa habilidad y que no la gasten otras unidades que te interesen más. Vamos con la segunda partida. La verdad que ha sido una muy buena primera partida. Oye, comenzamos bien el vídeo, estamos calientes porque llevo haciendo las otras nueve victorias. Vengo con las manitas hoy calentitas, ¿no? Vamos con la segunda partida en este caso. A ver qué nos lleva nuestro compañero. Y bueno, déjenme saber por ahí por los comentarios qué opinan de la actualización. Gente, si les está gustando lo que están viendo, lo de las habilidades, estas nuevas cartas que han salido. Bueno, las nuevas cartas, las cartas que se ven en la imagen. Las que posiblemente vayan a obtener esa nueva habilidad o llámenlo como quieran. Vale, vamos a traer por aquí la lanzafuegos un poco adelantada, madre mía. El compañero ha tenido mucha suerte aquí. Son cosas mías, chicos. Vale, traemos nuestra fénix por aquí. Genial. Y vamos a traer por aquí el leñadorcito. A ver si se carga. No se va a cargar a esa bicha, ¿verdad? Madre mía. Bueno, mía, se la carga. Menos mal. Menos mal, por lo menos se la carga, gente. Vale, no voy a revivir a la bichilla, ¿eh? Vamos a dejarlo así ya que ahí está. Tiene que defender en este caso el otro lado con los bárbaros. Y como digo, aquí a mí me van a ir bastante guay. Vale, voy a traer por aquí los guardias, gente, para distraer un poco a los bárbaros de élite. Y a ver si los zapis me ayudan. Va a ser que no, ¿verdad? Mira, sí que me ayudan. Menos mal. Sí que me van a ayudar por ahí. Y bueno, pues sí. La verdad que está bien porque vamos a hacer mucho daño en las dos torres, ¿vale? Está bien, gente. El príncipe por un lado. En este caso, la... Vale, aquí voy a traer una lanzafuegos para ir matando a la fénix. Y la lápida para ir distrayendo al... En este caso, vale. Ahí lo vamos a dejar así, creo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a dejarlo así y ahora vamos a meter un príncipe para defender a la lanzafuegos. Vale, perfecto. Príncipe por aquí, que no quiero que me maten a la bichilla. Que me está yendo muy bien. Y como ven, la lanzafuegos, si no la matas, la verdad que se convierte en un auténtico dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque mira, ese dragón para al príncipe, pero a la lanzafuegos no la puede parar. Y va a tradear al dragón. Es una auténtica salvajada lo que hace esta carta, ¿eh? Vale, eso sí, ahora cuidado, ¿eh? Ahora cuidado. Vamos a tirar por aquí una pequeña fénix. Vamos a ir preparando los guardias ya. Porque puede que se vengan los bárbaros de élite detrás del monje. Mira, lo va a hacer por esa línea. Yo no lo hubiera hecho, gente. Pero bueno, ya esto saben que es a opinión personal, ¿no? Vale, tiramos esto por aquí. Tenemos los guardias ya preparaditos para lo que viene siendo los bárbaros. Perfecto por aquí. Genial. Y ya poco más que hacer, chicos. Poco a poco, pues, ir ganando la partida. Ya saben que le hemos pillado el ciclo completamente al rival. Por lo tanto, la verdad que lo va a tener bastante complicado para poder llegar. Tenemos por aquí la lápida. En este caso podemos poner un príncipe. Aunque yo esta vez no lo pienso poner, gente. Simplemente ahora creo que aquí con un veneno. Y en este caso tiene tornado. Así que mucho cuidado. Pero aquí con un veneno. Y ahora ya con nuestro pajarraco. Podemos matar a la... Ahí está. A la ave que nos interesa. Que realmente es la que molesta de verdad. Y la verdad que, oye, pues, poco a poco, chicos. Yo creo que el compañero... De hecho, E3 por aquí ya mucha presión. Para ver si podemos llegar a tumbar la torre por ahí. Creo que sí. Con el príncipe y el eléctrico y tal. Tumbamos esa segunda torre. Genial. La verdad que, oye, ha salido una muy, muy buena partida. Oye, chicos. La verdad que el mazo funciona. No es por nada. Pero el mazo, la verdad que está súper, súper bien. Bueno, tienen prácticamente defensa contra todo. Contra monje. Contra los bárbaros de élite. Contra mazo de Patricio. Bueno, de hecho, el mazo está hecho para mazos de Patricio. Exclusivamente bien. Muy, muy guapo. Pueden matar al dragón. Pueden matar a la curandera guerrera. Pueden matar a la fénix que venga por detrás. Mucho cuidado si el compañero tiene hechizos fuertes o flechas. Porque ahí sí se te puede complicar un poco más. Ya que te puede llevar tornado flechas. O veneno tornado. Bola tornado. Así que tengan mucho cuidado con separar un poquito más las tropas. Pero la verdad que este mazo contra Patricio, gente, que lo está usando todo el mundo, va muy, muy bien. Vale, 1500 por ahí. Y chicos, nos queda la última partidita. Así que vamos a darle muchísima caña para ganar ya el desafío del mega monje. Recuerden que tienen por ahí tres mazos más, ¿vale? Este sería uno y tienen tres mazos más. Los dos que les he enseñado y el otro que sería con furia, ¿vale? Con furia y con, a ver si recuerdo, el ejército. Y el ejército de esqueletos y furia, ¿vale? Mucho cuidado porque es un mazo también súper, súper competitivo. Vale, solo se ha distraído un duende y la torre le hace focus al duende que se distrae. Madre mía, demostraría mala suerte, ¿eh? Bueno, tiramos por aquí nuestra... Vale, eso es lo que está haciendo el rival ahora, es baitearme el hechizo, ¿vale? Lo vamos a dejar de esa manera de momento. Vale, esperamos un poquitito más. Vamos a tirar por aquí ahora la habilidad, gente. Vale, y así más o menos, chicos, podemos llegar... Ahí está, a matar a la lanzafuego. Vamos a esperar un poquitito porque ahora yo creo que ya eso está tradeado. Y cuidado, compañero, con el lado izquierdo que se te complica, ¿eh? De hecho, voy a tirar por aquí una fénix ya que tenemos que ahora defender al monje. Y así me sobrevive uno de los... Uno de los... Vale, esperte. Vale, genial. Ese golpe del sapi a los duendes me viene muy bien porque solo pega un golpe de un duende. Estupendo, chicos. Vale, y ahora mucho cuidado. Aquí tenemos esto. Vamos a tirar ahora así nuestros pequeños guardias, en este caso, a la bichilla, a la lanzafuego. Que ya saben que luego... Bueno, de hecho, mira, voy a traer un veneno porque sé que se me va a complicar con la lanzafuego, gente. Prefiero tirar por aquí esto que me sobreviva el eléctrico y ahora ya defendemos tranquilamente. ¿Por qué? Porque como les comentaba, al final terminas perdiendo prácticamente todo lo que tengas en el mazo. Y ya les digo yo que luego se te va a complicar la partida. O por lo menos la defensa, ¿no? Vale, el monje no sé si va a tumbar torre, pero prácticamente la va a dejar ya a tiro de nada. Mira, tumbamos torre. Perfecto por ahí. Voy a traer por aquí la lápida. Y vamos a esperar a ver qué tira el compañero por la otra línea. De momento no hace nada, así que aquí vamos... Madre mía. El compañero, vamos, que se ha... Ha ido con todo, ¿eh? Dragón eléctrico por aquí junto a la lanzafuego. Que va a ser muy buena. Aunque, claro, lógicamente la habilidad del monje pues que te la lía bastante. Me trae por aquí un veneno más que nada para matar a lo que viene siendo la horda y el monje. Y ya está. Vale, y tenemos que tener mucho más cuidado para la otra vez, ¿vale? En este caso el dragón y los zapis nos hubieran venido mucho mejor por esta línea. Pero bueno, al final pues pasó eso, gente. No pasa nada. Vale, mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidado ahora que se viene momento complicado. Vale. Como no tiene en este caso nada para la lanzafuego, gente. De hecho, mira, vamos a esperar un segundito. Y así podemos poner nuestra lanzafuego por detrás, de hecho. ¿Por qué? Porque el príncipe seguramente pasará por delante. Ahí está. Y no me la quiero jugar demasiado, ¿vale? Vale. Mira, de hecho voy a tirar por aquí el veneno, chicos. Vamos a tirar por aquí el venenito. Perfecto. Vamos a tirar por aquí los guardias para distraer a los bárbaros de élite. Y así ir matando todo esto. Vale, perfecto. Y así la lanzafuego nos va a echar un cable que eso nos va a ayudar demasiado. Vale. No vamos a hacer nada más. Tiramos por aquí nuestro zapis. El monje y los otros están tirando por aquí torres. El compañero se ha venido un poco arriba. A ver, ¿te ha salido bien lo de la anterior defensa? Porque yo tiré una carta por un lado un poco rara, ¿no? Pero a ver, compañero, es que te has venido un poco arriba. Te has venido un poco arriba. Has ido a por las tres coronas. Tenías que ha venido por la segunda corona, que la tienes a 1.800. Y hubiera sido mucho mejor. Tenía bárbaros de élite, como ven. Bueno, algún fallo que hemos cometido. Y nos ha costado una torre, eso es verdad. Pero bueno, al final lo hemos solucionado, lo hemos resuelto. Y conseguimos las 10.200 fichas, en este caso las 2.000 fichas finales. Así que chicos, tenemos por aquí nuestro desafío completado. 12-1. Espero que lo vayan muy bien con el mazo, que va súper bien, como han visto. Bueno, como comentaba, tenemos tres mazos. Este por aquí, con el infernal. La verdad que está muy bien, porque el infernal, si no tiene nada para el infernal y no le tira nada, puedes defender una línea entera. Tiras el infernal por esa línea y prácticamente te va a defender todo. Luego tienes, en este caso, este mazo, que es lo que están llegando a usar esos rivales con lanzafuegos. Que también está yendo muy muy bien. Y como ven, la lanzafuegos al final en este mazo, en el que hemos jugado, la utilidad que tiene es baitear un poquito la habilidad del monje. Y también, lógicamente, no la tiren por la misma línea en principio del monje. Porque si no, pues te la mata muy muy rápido. Pero bueno, como digo, al final lo que consigues es baitear esa habilidad y quedan libres otras tropas que quieras tirar por ahí, ¿vale? Así que chicos, ya saben que también tienen un mazo de furia. Este mismo mazo, pero quitando guardias por ejército de esqueleto y lanzafuegos por furia. Ese mazo está en Winray, el primero de todo el desafío. Pero a mí me parece mucho más cómodo, la verdad, jugar este mazo. Gente, tenemos el desafío por aquí. El desafío del megamonje va a durar, en este caso, cuatro días. Tienen por aquí tres días, veintiuna horas. Tienen los mejores mazos, gente. Desde el primero hasta el tercer puesto del Winray. Más uno que me he inventado yo para el desafío, que creo que puede ir muy muy bien. Y chicos, recuerden que empezaremos a traer información. Bueno, ya la hemos traído, está por aquí ya. Nueva imagen de cuatro cartas y sus nuevas habilidades. Ya veremos si son habilidades, si es un nuevo modo de juego, si es el elixir oscuro. Ya iremos viendo, gente, iremos viendo. Por ahí dicen una nueva rareza de carta. Puede ser también. Pues todo eso, chicos, lo iremos viendo. Vamos a seguir trayendo mucho contenido y, sobre todo, pues eso, pequeñas pinceladas de la actualización de junio. Así que no se lo pierdan. Sneak Peaks, se vienen muchísimas cosas. Pequeños teasers que vienen por ahí también. Para, en este caso, presentar la nueva temporada. Espero que les guste, chicos. Ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí. Que pasen un feliz fin de semana. Ya saben, suscríbanse, que me apoyan demasiado. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy muy grande. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!